En El Carmen estamos viviendo momentos de tranquilidad, de paz, he recorrido todas las principales vías de acceso a nuestra ciudad y sin novedad están todas las vías despejadas, el libre tránsito no tenemos inconvenientes y eso es bueno, es digno de felicitar a los gremios del transporte porque estamos contribuyendo en el desarrollo económico del país al no paralizar las vías, no obstaculizar las vías y también los sectores de las instituciones públicas. Efectivamente, me imagino, señor Fispo Político, que el trabajo de ustedes hoy día ha iniciado más temprano que nunca porque conocemos que ustedes casi desde la medianoche, 12, 1 de la mañana están melodiando junto con la policía las principales vías de acceso al Cantón El Carmen y salidas también. Sí, justamente como usted lo dice, hemos estado en las primeras horas del día pendientes de lo que pueda suceder y reportando a nuestras autoridades principales que en este caso a nuestro gobernador, el ingeniero Juan Francisco Núñez y de hecho a través de él al presidente de la república. En todo caso, estamos conectados a todos los 22 cantones de la provincia de Manaví informando de las novedades que se puedan suceder en cada uno de los cantones. Así es. Ingeniero, ¿cuál es el reporte que usted tiene de los 22 cantones? Hablemos de los nuestros, los manados. ¿En cuál hay movilizaciones o hasta el momento en ninguno de los 22 hay movilizaciones? En ninguno de los cantones de la provincia de Manaví hay movilizaciones. Donde todos están sin novedades, en tranquilidad, completa, paz. Eso es lo que se está informando de cada uno de los jefes políticos de los diferentes cantones. Igualmente los tenientes de las parroquias también de la parte sur de Manaví están informando que no hay ninguna novedad, que todo está en paz.